Madre Madre si te canto así no es por lamentarte Quiero que sepa la gente que eres muy grande Que sufrimiento no tiene precio De ti yo guardo buenos recuerdos Lágrimas tienes hoy de felicidad 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 Que orgullosa estás, tú me dices mamá, por fin puedes descansar, sin ti no ocurrir volar Estrellas tu nombre como la estrella, como la estrella calumbra mi camino Tú que has luchado con tanto esfuerzo, por ver tus hijos en seguro puerto Madre si te canto así no es por lamentarte, quiero que sepa la gente que eres muy grande Que sufrimiento no tiene precio, de ti yo guardo buenos recuerdos Lágrimas tienes hoy de felicidad 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 Que orgullosa estás, tú me dices mamá, por fin puedes descansar Lágrimas tienes hoy de felicidad Lágrimas tienes hoy de felicidad Lágrimas tienes hoy de felicidad